Después de cuatro días caminando más de 80 kilómetros, llegó a la capital de México la Marcha por la Paz liderada por Javier Sicilia. Un poeta convertido en involuntario líder social tras el asesinato de su hijo de 24 años. Rodeado por miles de personas, el escritor pidió en el Zócalo de Ciudad de México un nuevo rumbo en la estrategia del gobierno contra los cárteles de la droga y una regeneración del tejido social mexicano. Esta no es la primera vez que los mexicanos salen a las calles para pedir el fin de la violencia, pero sí ha sido una de las marchas más multitudinarias de los últimos tiempos. Quienes este domingo se han manifestado en varias ciudades de México y también del extranjero, exigen tanto a los criminales como a quienes los combaten que no se derrame ni una sola gota de sangre más. Fueron los jóvenes, como el hijo de Javier Sicilia, los que más alto gritaron su frustración en una marcha que se suponía iba a ser silenciosa. Es generación perdida y además son muchos inocentes que no tienen nada que ver, o sea que puede que sean parte de todo lo que dice Calderón, del crimen organizado y todo eso, pero es juventud inocente. Pues que se tome en cuenta y que haya un diálogo y que el gobierno, las autoridades, pues no sé, participen, digan. El gobierno, las autoridades, hablaron. El presidente, Felipe Calderón, dijo que respeta la marcha, pero que renunciar a combatir al crimen no entra en su agenda. Mientras, México se cuestiona cuánto más puede aguantar un país donde más de 35.000 personas han muerto en una guerra que para unos es necesaria y para otros una sin razón. Desde Ciudad de México, Ignacio de los Reyes, BBC Mundo.